hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777, el día de hoy voy a hacerte una pregunta, hace tiempo hemos visto vivimos como influencer y personas pagadas por el régimen decían que venezuela se había arreglado regresaste a venezuela, vuelve al país, sal de donde está, venezuela se arregló, mira tenemos un restaurante donde la gente se sienta no sé cuántos metros de altura, mira tenemos tal, en las mercedes hay tales negocios y mira que tenemos un local donde hay un televisor de 200 pulgadas que cuesta no sé cuántos miles de dólares y todo eso empezó a salir en las redes sociales con el propósito de impulsar el retorno de los venezolanos a venezuela, de frenar la salida, la migración de venezolanos a los países y entonces se empezó a hablar de que venezuela se arregló, venezuela estaba bien, todo estaba bien, pero hay una gran verdad aquí inherente y es que venezuela nunca, escuche bien, nunca jamás de lo jamás, nunca desde que el chavismo llegó al poder, venezuela nunca ha tenido un más mínimo avance de arreglo, nunca, escuchó chavista, nunca, venezuela nunca se arregló, por lo menos eso se evidencia luego de mirar los resultados de la economía en los primeros cuatro meses de este año 2023, analistas consultados sostienen que factores muy débiles generaron una cierta mejora en varios aspectos macroeconómicos, pero nunca, escuche bien, nunca obedecieron a un plan integral de recuperación económica sostenida. Usted puede pintar ese carro viejo y echarle un baño a María, pero el motor sigue dañado, sigue humeando, salta a las velocidades, se queda varado, muy bonito el carro por fuera, eso está pasando con Venezuela. El avance de la dolarización, la apertura de muchos bodegones, cientos de bodegones de enchufados, con ventas de productos importados, inauguración de restaurantes, construcción de edificios y oficinas como lo del grupito este de Tarek El Aysami, de la constructora HP, la presencia de productos en anaqueles que se creían que eran fantasmas, producto de la escasez, la supuesta salida de la hiperinflación que no existe, todavía está, y una mejor productividad que también es falsa, hizo que en algún momento se experimentara al país por la boca de influencers o de personas afines al régimen, de que había una percepción de que la economía había mejorado, y eso es falso. Sin embargo, dos años después, todo parece haberse estrellado contra el techo y caer las ruinas. Un ejemplo de ello es el desarrollo del sector de restaurantes. De acuerdo con la Cámara Nacional de Restaurantes, Canares, en el año 2022, abrieron sus puertas 200 locales, con oferta de 70 puestos en Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo, Lechería, y en todo el estado Nueva Esparta. No obstante, el presidente del gremio, Iván Puerta, presidente del gremio, sostuvo que el 60% de ellos ya estaban cerrando en el 2023, por muchas razones, en especial porque no había economía, desconocimiento del negocio, falta de recursos, poca afluencia de comensales ante los costos. Ahí está el caso del, vuelvo y repito, el restaurante este que tenía las sillas voladoras. Ahí está, tuvieron que cerrar, empezaron vendiendo platos a 200 dólares, después lo rebajaron a 100, después a 50, después a 30, un solo plato de comida. ¿Quién te va a dar 30 dólares si el sueldo de un venezolano son 5 dólares? Por favor. Ah, que por ahí estuvo Norquí Batista y que tal y que muy bonita la experiencia. Ah, sí, los que tienen plata lo pueden hacer. Pero el venezolano de a pie no se puede dar un lujo de esos. Y entonces pues dicen, no es que cerramos porque la gente le tiene miedo a las alturas. Sí, Luis, yo me voy a comer el cuento. Mientras que la cifra de bodegones, para que ustedes vean, bajó a 405 en todo el país en el 2022 en comparación a los 486 que mantuvieron sus puertas abiertas en el año 2021. Es decir, en el 2021 habían 486 bodegones en el 2022 405. O sea, 81 bodegones cerraron las puertas. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque la economía no era lo suficiente. Inclusive gente que nosotros sabemos que el gentilicio venezolano está caracterizado por ser los número uno entomadores de licor. De que aquí el que hace plata es el dueño de una minería. Inclusive 81 bodegones tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque no había afluencia a estos locales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. La cifra dice que habían 13.429 bodegones en un comienzo y actualmente hay 11.451. Échale pluma. Mucha gente está fracasando. ¿Por qué? Porque en el país no hay situación económica viable, sostenible. Para Tamara Herrera, directora de la consultora síntesis financiera, no hay precedente en la historia económica en la cual se utiliza un programa de instrumentos de control monetario bastante severo que le quitan oxígeno a la economía y que con los cinco años implementados todavía el país tiene una muy alta inflación. Es decir, se tiene un proceso sumamente lento en cuanto a la salida de la alta inflación que hay con una carga recesiva muy relevante, muy suave. Y aún así Maduro está pensando que nosotros debemos imitar a Zimbabue, que nosotros debemos eliminar el dólar de facto, de que ellos van a crear una nueva moneda, llámese el sucre o como la quieran llamar, para quitar al dólar del camino a patadas. Y que todos los países de izquierda del mundo utilicen esa moneda para tumbar al dólar. Y esa es la idea. Y afianzarse ahí para que esa moneda sí venga a sustituir al dólar en nuestro país. Pero eso será cuando San Juan agache el dedo, cuando a la rana le salgan pelos, porque lamentablemente, por los vientos que soplan, eso todavía no va a pasar. Pero Maduro tiene su idea. Eliminar la dolarización de facto del país. Es decir, volver a imprimir bolívares y que nosotros los venezolanos volvamos a esa hiperinflación, donde hoy compramos un kilo de carne a 100 bolívares y mañana a 150 y si llega a 10 minutos más tarde a 155. ¿Quiere que vivamos eso? ¿Qué vamos a hacer los venezolanos? ¿Tenemos salidas? Si la salida es electoral, te tengo una propuesta en la descripción de este video. Ahí está la propuesta de Filósofo777. Quiero que vayas, si no la has visto todavía, quiero que vayas, la veas. Le des un like, si le gusta, me dejes tu comentario. Que me ayudes a difundirla en tus redes sociales, grupos de WhatsApp, Facebook, en todas las redes sociales. Que lo compartas, ¿para qué? Para que podamos blindar el Consejo Nacional Electoral y tener unas elecciones transparentes a nuestro estilo. Mientras el régimen quiera hacer trampa, nosotros conozcamos en tiempo real los resultados. Así hayan 20, 30, 50 candidatos, conozcamos los resultados reales. Apóyame en esa propuesta. Ahí está en la descripción de este video. Ve a verlo. No sin antes darle like a este video y déjame tu comentario. ¿Qué piensas? ¿Venezuela se desarregló? ¿O sí se arregló? Me despido. Un abrazo rompecostillas. Hasta la próxima. Los quiero mucho. No olvides visitar autodidactamillonario.com si deseas mejorar tu economía. Chao.